Las canas y el tiempo lo llegan en vano, esta es la característica de don Antonio, y maravilla. Los personajes de la obra civil contratistas, el uno electricista y el otro de obra blanca, pero ya la obra blanca la tienen hasta en las canas. La cabeza, famoso maravilla y el famoso toño. Otoño, maravilla.